Fue 8 de enero y cayó la tarde en las orillas del río Guijalba. Es la heroica chiapa de Corzo, y las personas empezaron a alistarse y a reunirse. Es el anuncio de la fiesta grande. La chunta empezó con los preparativos, los hombres y mujeres que representan a la servidumbre de María de Angulo. Según la leyenda, esta mujer salvó al poblado chiapacorseño de la hambruna por la cual pasaba. El recorrido inició después de las 6 de la tarde. El primer anuncio fue de parte de una de las pandillas de Chunta más tradicionales, con más de 40 años preservando la tradición, los amigos de Jerry. Al son del tambor y carrizo, las personas vestidas con atuendos regionales recorrieron varios kilómetros en el poblado. Alrededor de las 9 de la noche, la pandilla de Doña Esther Noriega, la Tiatey, empezó a recorrer las principales calles del poblado. Cientos de personas engalanaron el recorrido. Las distintas pandillas de Chunta recorrieron las calles y visitaron los templos, casas y ermitas de Chiapa de Corzo, realizando el tradicional anuncio de la fiesta grande de enero. Estos recorridos y anuncios de Chunta se realizarán hasta el 19 de enero, y el último el día 22, con la bajada de banderas y salida de los carros alegóricos. Con imágenes de Gustavo Caballero, Eric Chandomí, Alerta Chiapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!